al estudio llegó una carta dirigida al señor productor vaya sorpresa esto no es de alguien que nos vio era la calaca que un viaje al inframundo ella les ofrecía a cambio de que un vídeo le dedicaran a su presencia como se supone que le dediquemos un vídeo a la muerte dijo de kindu con muy pocas ideas en mente qué tal si decimos qué significa el altar que le dedicamos a la huesuda me parece muy típico y poco original y qué opina el resto ante esta idea popet y el ministro fueron a la tienda por un pan de este día así se la pasaron toda la mañana discutiendo qué vídeo le podrían dedicar a la catrina ocurriéndose ideas tan locas como rehacer el mismo sargento de pimienta hasta que una idea se les vino a la cabeza y si explicamos que es una calaverita literaria buena idea y ahora quién empieza se miraron perplejos pues nadie quería empezar el nuevo vídeo tras un largo silencio el señor productor pronunció empezamos a grabar en 5 4 3 y 2 y fue allí que el vídeo para la huesuda comenzó con algo de nerviosismo y un poco de temor la calaverita literaria es una composición en verso que se suele leer en vísperas de día de muertos suelen ser de carácter chusco dedicadas a algún personaje como el chaparrón y suelen llamar la atención en toda la región están muy ligadas a la celebración del día de muertos una celebración mexicana que está conformada por tradiciones indígenas y la conquista de españa bien ya tenemos el vídeo la muerte se lo enviamos antes del amanecer y oh vaya vaya rey de jerusalén en el inframundo que vamos a hacer podríamos conocer algún personaje histórico de cuya historia sepamos muy poco de todas formas con el tiempo que nos da volveremos a casa muy pronto que les deparará en el inframundo a de kindu y al señor productor quizás encontrarse con un señor de bigotes que afirmó que dios se murió no olviden suscribirse darle like y compartir quizás para ver la segunda parte de esta historia sin fin y